Este tema que suena así de esta manera, todos me van a acompañar, se llama Pensando en Ti y dice así, vamos saltando todos No quiero que te vayas No quiero que te alejes, no quiero que me dejes, porque tú sabes bien Que te quiero Ya deja de jugar, ya no te burles más De mi cariño Porque tu decisión a mí me va a matar Pues loco vivo yo, porque amorcito Cantamos todos una vez más Pensando en ti Que puedo vivir En mi mente estás Te quiero para mí Más fuerte Eso es Te quiero Pensando en ti En mi mente estás Pensando en ti Puedo vivir En mi mente estás Te quiero para mí Seguimos todos con las palmas arriba Otro tema del primer compagno también Quisiera contarte Si eres de esta manera para todos ¿Qué es lo que más te quiere? Puedo vivir